Bueno, tema Vicentín, Daniel, no sé si querés abordar el tema. ¿Pasó algo en estos días? Sí, mira, bueno, el resumen. El viernes el juez Lorenzini, que es el juez concursal de Reconquista Santa Fe, dijo que la intervención dictada por Decreto de Necesidad y Urgencia no corría más, nombró a los interventores veedores, Delgado y Jardich, repuso al frente de la empresa a los accionistas, al señor Nardelli y compañía, y el fin de semana, a partir de eso, el gobierno tomó una serie de decisiones que ayer, en una reunión de última hora, entre el ya no interventor, sino veedor Delgado y el presidente de la nación, se anunció que la expropiación, que había sido anunciada hace unas semanas, hoy es la última opción. Y en el medio apareció la opción superadora, el proyecto Perotti, que es una opción de empresa mixta capitalizada con las deudas, en el marco del concurso que lleva Lorenzini. Más o menos, te traté de resumir la película, está acá el amigo Fabregat, no sé si lo querés saludar también y lo incorporamos. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo, buenos días a todos. Buen día, compañero, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Se entendió, Eduardo, Daniel, lo que traté de explicar recién? Un resumen de dos días de superacción. Dos días de superacción. Y en el medio tuviste un banderazo, ¿no? De gente en un 147 defendiendo... Hermosa. Con el cartel de... no, en un Duna era, ¿no? Era un auto chopinón. Un Duna, un Duna de década del novio. Hermoso. Diciendo, todos somos Vicentín. Y yo recuerdo que Vicentín tenía un yaste, no un Duna. Sí, por ahí tiene un auto un poquitito mejor conservado. Se me ocurre a mí, pero yo por ahí porque soy prejuicioso y creo que la gente que tiene mucho dinero suele andar en autos un poco mejores que ese. Bueno, en principio un yaste tenía porque se fueron a pasar la cuarentena ahí. Claro. La gente de la familia. Pero bueno, quizá andar en ese auto y decir todos somos Vicentín hace creer que vos estás dentro del auto y te imaginas dentro de un Mercedes Benz, un Rolls Royce, una cosa así. Sí. Curiosidades de la sociedad argentina, ¿no? ¿Cómo lo viste vos, Daniel, este fin de semana de Superacción? Bueno, varias cuestiones para analizar. Bueno, hay que ver cómo deviene todo lo que está sucediendo. Es muy difícil determinar qué intenciones tiene el gobierno y cuál es el método que está utilizando. Hay que esperar, me parece, ¿no? Sí, creo que es una marca del gobierno de Fernández, ¿no? Hay que esperar. Hay que esperar por la reforma judicial. Bueno, es un gobierno que evidentemente tiene sus tiempos, su modo de decidir. Hay que tener paciencia. Es la impronta que... Claro, lo que pasa es que el tiempo... Que el impulso... Que... Sí. A ver... Los gobiernos tienen la impronta... Al final de la película son personas y las personas tienen sus características, sus modos, sus formas, sus improntas y eso tiene que ver mucho con el... En el caso de las... Los presidentes imponen un poco eso. Ha pasado con Cristina, ha pasado con Macri, está pasando con Fernández. Él tiene su impronta, que es su modo de conducir y lo estamos viendo en el caso... Yo creo que en el caso deuda, en el caso Vicentín, en el caso reforma judicial, estamos viendo que él tiene su modo de llegar a los objetivos. Pero hasta acá, en el caso de Vicentín, el objetivo que es el control de la compañía, todavía no se está verificando, ¿no? Bueno, pero... De hecho, el juez... A ver, existen caminos, para decir una manera, para llegar a un mismo lugar. El presidente habló de la ruta 2 y la ruta 11. O sea, que existen dos caminos para llegar a Mar del Plata. Vos podés ir por la ruta 2, que sería la expropiación, intuyo yo, más rápida. O la ruta 11, que bueno, es más lenta, tenés un montón de tentaciones en el camino, que te pasas a comer en Carilo. Es más largo el camino. Hay que ver, yo insisto, porque aparte es una ruta más insegura la 11, ¿viste? Ahí por madariada en general tenés problemas. Es una ruta más insegura. No te garantiza llegar del mismo modo por la ruta 2 que por la ruta 11 a destino. Y en el caso este de Vicentín, particularmente, yo le expliqué hace un ratito, la situación societaria de una empresa mixta, con el Estado capitalizando, que primero hay que reformar el Estatuto del Banco Nación, porque el Banco Nación no permite capitalizar deuda con acciones. Primera situación. De modo que tenés que reformar el Estatuto del Banco Nación, o crear ahí alguna otra situación legal que todavía no existe. No, pero vos podés generar una especie de instrumento... Un fideicomiso. Donde entren todas las deudas... Un fideicomiso... Sí, sí, un fideicomiso. La única... La emisión de un bono que lo compre el Estado, o sea, se puede generar algún tipo de instrumento... El instrumento... Se puede, se puede hacer... Sí, pero igual no tendrías la mayoría, Daniel. Para tener la mayoría de las acciones tenés que comprarle o adquirir acciones que hoy están en manos de privados. Si no, no tenés... Yo te diría que la posibilidad de la expropiación se aleja. Bueno, lo dijo el propio delegado. No tanto de lo técnico, sino de lo político, me parece. Porque me parece que con las marchas y contramarchas que está habiendo, me imagino que debe haber muchos diputados y muchos senadores que no sé si están muy dispuestos a acompañar una iniciativa que no está siendo sostenida con mucha convicción, ¿no? ¿Le permitís decir algo políticamente incorrecto en relación a este tema de la correlación de fuerzas y los votos no están, que son las dos cosas que se dijeron este fin de semana en el gobierno? La explicación que da en el gobierno, para dar de baja prácticamente, ¿no? La expropiación de Vicentín es, los votos no están. En mi experiencia como periodista, muchos años cubrí parlamento además, los votos nunca están. Los ejecutivos tienen que conseguir los votos, negocian los votos. La fortaleza de los gobernadores para conseguir guita del gobierno central, no estoy hablando de nada de espurio, estoy hablando de negociación política, es que los votos nunca están. Hay que hacer un esfuerzo en conseguirlo. Si la explicación, para no llevar adelante ninguna política crítica, va a ser que los votos no están, no van a estar nunca los votos. Nunca. Tenés que ir a buscarlos. El que los tiene que ir a buscar en este caso es el presidente de la Cámara, señor Mazda, el presidente del bloque, señor Máximo Kirchner, el propio presidente de la Nación, o su delegado como enlace parlamentario, el chino Navarro. Toda esa gente son los que tienen que ir a buscar los votos. Ahora, si la explicación ante cada situación crítica es, y no, Schiaretti me bajó cuatro diputados, Santa Fe me baja cinco, no tengo los votos. Y no, no van a estar nunca los votos. Porque cada gobernador es una, con perdón de la analogía, una pyme, o mejor dicho, una filial que a su casa matriz le pide cosas a cambio de hacer cosas. Entonces, si la explicación va a ser esa, a mí me preocupa la explicación. Porque estamos hablando de un gobierno que tiene por delante tres o cuatro decisiones críticas que tomar, la reforma judicial, bueno, hay que ver qué pasa con el impuesto extraordinario a los ricos, que los votos no van a estar. O sea, van a estar si hay trabajo político para que estén. Sí, lo que decís vos es muy cierto. Claro, los votos es, como bien decís vos, hay que salir a buscarlos, el Poder Ejecutivo tiene muchas herramientas para lograr eso. Yo hablé con un funcionario que trabaja en el interior de la Casa Rosada durante el fin de semana. Cerca de la zona, a ver, ubicación geográfica, cerca del patio de Las Palmeras, primer piso. No, te voy a decir porque vos lo vas a sacar. No, güey, pero ya no. Trabaja muy cerca de personas muy cercanas al ser presidente de la nación. O sea, técnicamente es muy cercano a Alberto, es más, es muy cercano históricamente a Alberto. O sea, está en el primer, el despacho presidencial está en el primer piso de la Casa Rosada, ¿no? Bueno, después yo te paso, te digo quién es, porque ya que tenés tanta, te digo quién es, si querés. No, no, no me gusta adivinar para saber, viste que el Poder se mide en distancia en metros cuadrados. Bueno, este está en los metros cuadrados. En los 50 metros cuadrados, en los famosos 50 metros cuadrados. Le pregunté, ¿estás hablando? Me dijo, no, no habla tanto porque además el presidente no está yendo a la Casa Rosada y demás. Pero lo que me planteaba es que ellos estaban vilumbrando una nueva 125. Bueno, lo anunció Burrich públicamente, no había que ser tampoco muy sofisticado. Pero bueno, está bien, una cosa lo que anuncian y otra cosa, te estoy diciendo que, además me lo dijo Noff, no tenía porque... Sí, 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 sí. Ellos vilumbraban de que se estaba incubando una 125. Donde había... y después, bueno, me hizo un relato de todo lo que se perdió en la 125. Claro, eso también se puede laburar, ¿eh? La subjetividad se puede laburar, ¿eh? La subjetividad no es... No hay que dramatizar tampoco, ¿no? No, no, no. Tampoco hay que dramatizar, tampoco es... Lo cierto, acá la pregunta de fondo es, por lo que dicen los especialistas, entre los cuales no me encuentro yo, quizás más tarde podemos consultarlo a Rulo de la Torre, a Rulo para ver qué nos dice, esa empresa estaría necesitando alrededor de 300 millones de dólares para recuperar su capacidad operativa, ¿no? Lo que se llama capital de trabajo. Sí. Bueno, la pregunta acá es, ¿quién pone ese dinero? ¿Lo va a poner el Estado? Si lo pone el Estado, estaríamos hablando de que la sociedad argentina, a través del Estado, estaría haciendo el papel de sonso, ¿no? Porque ya viene de poner la misma guita en créditos que se fueron no sabemos dónde. Sí, no, esa guita no, más incluso. Más, por eso. Si vos tomás las acreencias del Banco Público Nación, el Banco Público Provincia y la FIP a través del pago de impuestos postergados... Son cuatrocientos y pico de millones de dólares, más o menos. Estamos hablando de una cantidad muy importante, ¿no? Ahora, Dani, Dani, el análisis este de, bueno, se está incubando otra 125, ¿es inevitablemente un escenario de derrota o se abre la posibilidad de decir, bueno, quizá esto sea una 125 en la que podamos cambiar la pulseada y generar otro final? Mira, por lo que me cuentan de las personas que están cerca del presidente, el presidente está obsesionado con no aparecer como una figura... La palabra que utiliza él es intolerante. Un necio él usa también. Él está... Él tiene una obsesión, por lo que me cuentan a mí, ¿eh? Personas que dialogan con el presidente. Él tiene esa obsesión de que no ser concebido por un sector de la sociedad como una figura intolerante. Tanto es así que su respuesta a la movilización del día sábado, paréntesis, a mí me parece una movilización absolutamente escuálida. No sé a ustedes, pero la verdad que... Y la ilusión óptica es lo que vale acá, ¿no? Si vos tenés que todas las tapas del domingo, más todos los medios... Yo entiendo que bueno, que todas las personas que miran televisión... Y creen que fueron un montón. Y que, claro, miran televisión todo el día, están todo el día con las redes sociales... Y en cuarentena. Y consideran que fue una movilización muy importante. Para mí no lo fue. No quiere decir que en el futuro sí lo sea. No, puede ser. A ver, yo no tengo... La verdad que a mí no me parece que sea una movilización muy importante. La verdad que fueron... no fue ni... No. A ver, hay una cuestión que es elemental. No sé si me acompañan en la aritmética política. Sí. Hay un 20%, 25%. Para mí no más que eso. Ponele con toda la furia un 30%. Para mí es más de entre 20 y 25% que haga lo que haga el gobierno, que haga lo que haga el gobierno va a estar en contra. Obvio. Se llama oposición eso. Bueno, no, pero es una oposición ideológica. Es una oposición ideológica, sí. Está bien. Sí, sí. Poner... Yo creo que la oposición es más que eso. Más que eso. Más que 30%. Pero yo creo que es una oposición más... Llamémoslo, más dura. Sí. Bien. Más dura. Bueno, ese sector... Sí. Ese sector... Sí. En mi modo de ver las cosas... Sí. No sé si el gobierno tendría que tener la pretensión de representar a ese sector. Lo que pasa es que el gobierno... Haga lo que hagas. Sí. Haga lo que hagas. Sí. Haga lo que hagas. Es un sector que va a estar oponiéndose a cualquier iniciativa del gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. Es mi modo de ver las cosas. Sí, sí, sí. Es mi modo de ver las cosas. El que se movilizó el sábado fue un sector que haga lo que hagas va a estar en contra del gobierno. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El tema ahí es que, y ya lo hablamos otras veces, como ese sector que está en contra del gobierno tiene todos los medios de comunicación, casi todos los medios de producción o los medios de producción importantes, lo que Durán Barba llamaba el círculo rojo de opinión pública y el gobierno es muy sensible a la opinión pública, magnifica el impacto de lo que hace ese 30% y es muy sensible, muy sensible a lo que opina ese 30%, que es el 30% que manipula la opinión pública. Manipula en el sentido de que no la manipula en términos de modificarle o alterarle la percepción de la realidad, sino que tiene un altísimo grado de influencia sobre la opinión pública. Entonces, como el 30% que vos bien definís como una minoría, cualquier cosa que haga el gobierno va a estar en contra, al mismo tiempo tiene acceso a medios de comunicación y medios de producción, es muy influyente sobre un gobierno y acá lo están planteando muchos suficientes, Daniel, muchos, ¿eh? Muchos. Hay uno, mirá, que hizo este resumen, Miguel de Caballito, te lo leo porque está en línea con lo que vos venís planteando. Buen día, amigos, estoy preocupado. Cuando Ginés habló de declarar el interés público del sistema de salud, les pegaron dos gritos y no se habló más. Con los presos, que era una situación sanitaria, pasó lo mismo. Con el gravamen a grandes fortunas seguimos esperando. Con Vicentín vamos con la expropiación a la cola. Mira, mañana presentan la reforma judicial y no cabe duda que sonarán las cacerolas por intromisión en la justicia. Pareciera ser que el consenso significa pedirle permiso a la oposición. ¿Para cuándo el consenso con quienes lo votamos, o los votaron, dice Miguel de Caballito, es un tema ese también? Porque en la propia coalición hay tensiones de venida de, bueno, cuándo el consenso con nuestras propias ideas, ¿no? O con nuestros propios postulados. Bueno, Adrián, insisto sobre el razonamiento que quiero compartir con ustedes al principio, es la impronta presidencial, es esta. Tenemos que estar preparados para que el gobierno de Alberto Fernández tenga estas características. ¿Es así? Claro. Me parece que, bueno, y además se lo votó, se lo votó por esto, se lo eligió por esto, se supone que, que bueno, es el presidente, él toma las decisiones y la responsabilidad es de él. Bien, bien, bueno, eso es el tema Vicentín, creo que estamos haciendo un repaso por todos los temas de la agenda. No sé si, y si querés ir también tirando algunas cosas de lo que va a haber en el Siempre Hoy, Siempre Soy el clásico, o la versión vintage, como le decís vos también. Este, no sé si querés acá, Eduardo Fabregate está preparando sus papeles, tiene un montón de cosas entre manos. No, no sé, no, tiene un montón de papeles. Sí, bueno, obviamente, Rublio de la Torre, que conoce la mancha bastante, la cuestión, para utilizar un término tanguero, nos va a actualizar un poco cómo está Vicentín. Claro, no, ese es su tema, sin duda. La propuesta de Perotti, cómo está la pulseada, claramente, tenemos la enorme fortuna de tenerlo al rulo que nos explica un montón de cosas. Lo vamos a tener al profe Bisñez, que también hablando de, bueno, un poco también relacionado con esto que veníamos hablando, de qué pasa cuando las derechas te toman las calles, ¿no? Y generan este escenario en el que parece que, ¿no? Que mira el tipo que prende la televisión y parece que la movilización es enorme, y ese parece que instala un discurso, y ese discurso tuerce decisiones. A partir de este episodio del Duna, con el cartel de Todos Somos Vicentín, que es una contradicción en sí misma, digamos, me puse a buscar, me puse a repasar contenido teórico respecto a algo que Jauretche en su momento definió con una frase bastante antológica, que es que el peón, cuando el peón vota como el patrón, el perjudicado es el peón, ¿no? Que es una frase que define este comportamiento social de asumir como propias ideas políticas que corresponden a las clases dominantes. Y hay un montón de definiciones y de teorías al respecto. Ahora, pasa el tiempo, esta alienación, alienación, bueno, ahí está, de la que hablaba el marxismo también, es un comportamiento vigente, ¿no? Muy interesante para verlo con mayor profundidad, verdad, pero no sé si es la hora, Daniel, querido. ¿Vos estás desayunando o estás desayunando? Sí, son desclasados, me parece, está bien, es la vieja historia, ¿no? La vieja historia. Exactamente. Bueno, ha pasado, eso es un tema cultural muy profundo. Muy profundo. Yo quería decir dos cosas, si se me permite, porque me parece que no quedó claro, o se puede prestar a la confusión. Así como digo yo que en mi modo de ver las cosas, la movilización del sábado fue muy escualida, si uno la compara con movilizaciones históricas que tuvo la derecha a lo largo del tiempo, y en particular las del 2013, las que se iniciaron en el 2013, que generaron la conformación de Cambiemos, por un lado, en realidad generaron la coalición primero entre el macrismo, el radicalismo y masa en el 2013, y luego más adelante cambiemos, fueron movilizaciones importantes. Estas no lo fueron, pero hay un detalle que para mí no habría que soslayar, que nosotros lo hemos marcado el primero de marzo, lo venimos marcando desde el inicio, es que dentro de la estrategia del gobierno está la idea de la no movilización. Está desmovilizada su... ahora obviamente la movilización no está permitida por la pandemia. Claro, claro, eso también tal vez impactó. Pero como tenemos la posibilidad de comparar cómo era el mundo antes de la pandemia, en la prepandemia, en la prepandemia o en la no pandemia, el oficialismo del gobierno tampoco movilizaba. Cuando tenía la oportunidad de hacerlo tampoco lo hacía, insisto, también eso tiene que ver con la impronta de la presidencia de Fernández. Es muy difícil encontrar una foto de Fernández en la calle movilizándose.